¡A la verdad que muy contentos porque pudimos presentarles a los socios lo que fue el trabajo definitivo y aprobado por Inspección de Personas Jurídicas del nuevo Estatuto de Central. Que hace grandes transformaciones a lo que era el Estatuto anterior y que definitivamente la idea de hoy era hacer una presentación simbólica pero expresar también breve cómo fueron las principales reformas del club con todos los asociados que son quienes van a ejercer los derechos que garantiza este estatuto. Mucha gente, la verdad que estaba lleno acá el Salón Centenario, los socios también con muchas consultas, participando, tratando de interiorizarse por lo que es el registro de agrupaciones que me parece que es uno de los puntos fundamentales de la reforma que también eso promueve la democracia, la participación, el compromiso cívico, en este caso societario. Así que la verdad es que muy contentos, creo que la gente se va muy satisfecha por la información que recibió y también por lo que fue viendo que son innovaciones de lo que pasa a ser la vida política de Central hoy y también la vida institucional. Así que desde ese lugar me parece que es algo muy enriquecedor para todos. Para nosotros es un orgullo la presentación hoy del nuevo estatuto, en donde trabajaron muchos socios distribuidos en distintas agrupaciones a través de muchos años, en la cual lógicamente hoy presentar, como bien vos decías, un estatuto a la altura de las instituciones más modernas del mundo. Así que desde nuestro punto de vista muy feliz, muy contento, en un club que hoy sinceramente ha recuperado ya la democracia, en donde podemos hablar y expresarnos frente a los socios de manera prácticamente igualitaria. Así que estamos muy contentos, muy felices de este gran logro.